No hay pensamiento acertado para esa fecha, el día marcado con fuego, cicatriz en forma de corazón. Tengo simplemente el sincero sentimiento atorado, el cual te has dado la tarea de sacar a flote. No pienso nada, no me pregunten qué significa para mí el par de números enclaustrados en este mes. No pienso nada, siento todo, todo el tiempo. A veces me confunde la capacidad de las personas al dividir tan bruscamente los momentos para cada cosa, limitándose a 24 horas y explotando lo que sienten y piensan dentro de ese margen. Solo sé que tú estás en este momento en mi mente, mágicamente te clavaste en lo que llaman soñar con los ojos abiertos, que para mí no es más que pensarte y traerte a la vida desde ese pensamiento, mantenerte vivo y llegar a materializar lo que he soñado para ambos. No pienso nada de ese día especial de febrero, pero es seguro que hoy y todo el tiempo mereces que yo convierta lo que siento en poesía, porque la mereces, porque podrías decir, ella es mía. Y esa fecha de febrero no será nada comparado con lo que viviremos tú y yo juntos día a día. Do you hear me talking to you?